Como cada Halloween, Luis Ávila, vecino de la colonia Villa Florida de Torreón, decora por completo la cochera de su vivienda. Con monstruos y brujas, una tradición familiar de hace 26 años, que se ha convertido en una visita obligatoria a los laguneros cada 31 de octubre. Una vez más, para el asombro de muchos y el horror de otros tantos, fue que la familia Ávila de la colonia Villa Florida de Torreón, decoró su domicilio de la manera más espeluznante posible, con motivo de la tradicional noche de brujas o Halloween, que desde hace 26 años festejan para convivir entre ellos, pero además para compartir con los pequeños, ya que es durante la noche del 31 de octubre, cuando además de regalar dulces, ofrecen un espectáculo digno de una casa del terror. A 26 años, desde muy chiquito, mis papás me ayudaron a poner mi primera figura de Halloween, hecha con botes y pelotas y una máscara. Esa fue mi primera figura, posteriormente me compraron algunas, ya conforme fui creciendo y pude yo irlas comprando, pues fue creciendo ya esto más. Coleccionarlos, pues son muchos años, los he ido adquiriendo poco a poco, tratamos de conservarlos, que se mantengan en buen estado, de ir consiguiendo nuevos. Lo que llame más la atención a los niños, siempre tratar de sorprenderlos, que sea algo diferente, que vaya creciendo la colección. Y el mero día, pues se pone muy padre porque sacamos todo aquí a la calle, entonces los niños tienen mayor acercamiento, los pueden ver de cerca. Son las tradicionales brujas, zombies, payasos y calaveras, entre una infinidad de adornos que incluso tienen movimiento, con los que cuenta el profesor Luis Ávila, quien desde los 12 años de edad inició con esta afición, que ha ido creciendo a lo largo de los años. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, Luis expresó contar con una tremenda satisfacción a la hora de ver a los niños asombrados con su colección. Es por ello que durante la noche de Halloween ofrece un pequeño convivio. Brujas, zombies, allá está el mayordomo, dementores, el trick or treat, tenemos el títere, pues muchas figuras. Pues me da mucha alegría ver a los niños aquí cuando vienen en las noches o en la tarde, vienen a todas horas. Entonces, me da mucho gusto ver su sonrisa, que se emocionan, que saco una sonrisa con eso. Ese es mi pago. Oye, ¿no hay un niño que de pronto llega y empieza a llorar? Sí, no, aquí hay de todo, los que lloran, los que se emocionan. Tengo conocidos niños, conocidos aquí en la colonia, que los chantajean con hacer su tarea. Si no haces la tarea, no te traemos a ver las figuras, aquí los niños de la combi de la escuela que está aquí enfrente, también los condicionan a que se porten bien y como pago los traen aquí a ver los ñecos. Será como desde hace más de dos décadas que este 31 de octubre, la familia Ávila celebra de nueva cuenta la noche de brujas, por lo que como en años anteriores, invitan a los laguneros a visitarlos y formar parte de esta fiesta, que a pesar de no ser originaria de nuestro país, causa bastante asombro entre los niños, con los disfraces y la magia que se produce durante esta noche, donde algunos esperan por semanas para salir a pedir su Halloween. Con imágenes de Israel Hernández, informó para Telediario Kir Castillo.